hola amiguitos y amiguitas como están espero que estén muy bien el día de hoy vamos a hacer un problemita cumpleaños un problemita cumpleaños 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 entonces hoy es 10 de abril del 2019 es cumpleaños de un muy querido amigo Richie que además este ha decidido donarme algo de su sueldo difícilmente porque se ha vuelto mi patrón desde básicamente desde que empecé y entonces me ha apoyado en todo en todo en todo y uno de los beneficios de ser un patrón es que obtienen un problemita cumpleaños si eres leo y estás viendo esto ya casi tengo el tuyo entonces Richie no es un gran fanático de las matemáticas pero es un gran fanático de Pokémon este entonces vamos a resolver este complicado difícil sistema de ecuaciones de Pokémon ok muy bien estos además son preciosos no o sea todo el mundo todo el mundo en Facebook quiere resolver sistemas de ecuaciones porque estas cosas de aquí entonces estas dos ecuaciones de aquí sabemos que 39 es igual a Pikachu más Pikachu más Jigglypuff pero la cuarta ecuación nos dice que Jigglypuff es de hecho igual a Pikachu entonces podríamos sustituir esta Jigglypuff de aquí la voy a poner acá porque está muy bonita y no la quiero quitar y en vez cambiarla por un Pikachu eso nos dice que vamos a hacer una nueva ecuación entonces un Pikachu 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 igual a Jigglypuff igual a 13 porque 3 Pikachu son 39 entonces uno solo es la tercera parte ahora esta ecuación de aquí lo que le vamos a hacer porque en realidad no necesitamos conocer el valor de cada una de estas no nos lo está preguntando simplemente necesitamos poder encontrar el valor de aquí esta de aquí la vamos a despejar y entonces vamos a convertir esta ecuación para que diga que un Snorlax es igual si despejamos es igual a un Pikachu y entonces lo que vamos a hacer para resolver esta ecuación es una serie de sustituciones vamos a sustituir este lo vamos a sustituir por dos Snorlax como nos dice esta ecuación de aquí y luego dos Snorlax entonces es que quiero usar todos los dibujitos pero pero eso va a ser el problema mucho más largo de lo que debería entonces tenemos un Pikachu tenemos un Pikachu al Meowth lo voy a cambiar por dos Snorlax 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 al Jigglypuff lo voy a cambiar por un Pikachu y entonces la ecuación que queremos encontrar es Pikachu más Snorlax más Snorlax más Pikachu menos Snorlax un Snorlax cancela a otro Snorlax pero este Snorlax que sobrevive se cambia por un Pikachu menos 10 entonces queda ese de ahí y los otros dos Pikachu que ya teníamos es muy tardado más Pikachu más Pikachu ¿cuánto vale esto? esto vale 29 entonces acuérdate que los sistemas de ecuaciones tienen un mundo de maneras de resolverlos además estos que son lineales fíjate que normalmente estos que aparecen en internet incluyen más variables de las necesarias es decir si en uno como estos que tiene cuatro variables hay trucos muy rápidos este de aquí aparecía con cuatro variables pero en realidad tenía tres porque una de las ecuaciones nos decía que dos de esas variables Pikachu y Jigglypuff eran de hecho iguales ok entonces este fue el método que yo escogí ahora pero el método que tú escojas este suma y resta sustitución este ¿qué más hay? cualquier método que a ti te guste para resolver ecuaciones lineales funciona ok entonces es todo feliz cumpleaños Richie chau 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 chau